Oye, a ver Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal sobre el canal Caribe, porque ya va a comenzar el Canteve, el Canteve, el Canteve, el Canteve. Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes, pero qué alegría, qué emoción estar aquí con ustedes en este día tan especial, tan maravilloso. Llegaron las Navidades oficial, mañana Nochebuena, hoy antesala. Es decir que hemos preparado un programa con un contenido alegre, sano, divertido, como todas las semanas. Un programa dominical para toda la familia, el Canteve Show, desde ya en el aire, activo y tremendo, tremendo. Bueno, señores, como de costumbre, la clásica farandulera, como la ven ahí al lado mío, siempre, ahora no se despega, pero como siempre, con los artistas, la farándula y mucho más. Cuidado, no me miren mucho para allá. Bueno, también tenemos un segmento navideño, desde la República Dominicana, Bonao, Monseñor Noel, nuestra colega y socia, Aracelis Peña Peña La Piedra. Es decir que lo van a disfrutar, con un gran elenco que ella pudo reunir allá en lo que es la provincia donde vienen todas las hortencias. Es decir que el video de la semana, señores, no se puede quedar Johnny Ventura featuring Milly Quesada. Es decir que no es que llegó Juanita y nada de eso, pero un video muy alegre que lo van a disfrutar más adelante. También tenemos un invitado especial. Atención, él es presidente de un certamen de belleza, asesor de imagen, productor de eventos, director y coordinador del festival, desfile y festival estatal dominicano Don New Jersey. Y él vino con una debajo de la manga, hay que entrevistarme a mí también, pero yo también le tengo la de él. Es decir que venimos con eso y mucho más, señores, mucha alegría, mucho sabor y se siente la brisita navideña, lo que es que aquí en Estados Unidos se siente más frío que en otro sitio, eso sí. Es decir que no se muevan de sus pantallas porque lo que tenemos para ustedes es mucha energía positiva, sabroso, alegre, feliz Navidad, próspero año nuevo y que Dios me lo bendiga a todos. No se muevan de ahí, están todos invitados también para el Día de los Enamorados a que se den cita, banquete en el RIS de Elizabeth con la diva de toda Latinoamérica, Miriam Hernández. Ahí estarán las cámaras del Can TV cubriendo ese evento y este servidor como animador también, Dios es grande y justo y todas las cámaras del Can TV estarán ahí. Miriam Hernández, señores, entonces sigue poniendo sabroso, nuestros estudios siguen creciendo y mejorando. Muy pronto más chicas elegantes, profesionales, talentosas, carismáticas, seguimos sumando y creciendo. ¿Verdad que sí se puede? Claro que sí se puede. Así que vamos allá hacia adelante, siempre hacia el norte. Ramón, usted que sabe de eso, bacano, lléveselo. Saludos les, habla Paquito Guzmán, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga a todos en este próximo año que ya mismo está por ahí. Felicidades. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. Sushi, buffet al estilo Las Vegas. Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes. Las sesiones más completas y exquisitas de carnes, mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres. Sesión de niños con videojuegos. Amplio salón para eventos privados. Catering para todo tipo de ocasión. El buffet más completo del estado Jardín. A solo 7 minutos del George Washington Bridge. 4.50 Hackensack Avenue. Hackensack, New Jersey. Para reservar 201-4880888. Leña y Carbón Restaurant. Sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant. Cinco estrellas. Para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas. Patio disponible. Y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson. Tienen su nombre. La Fe Restaurante. Con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales. Para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios. Porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey. Coma con Fe en la Fe Restaurante. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, show roof, puertas, latiadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Aquí, como siempre, en su sección desde la República Dominicana para el programa El Cante B de Abel Rodríguez, licenciada Araceli Peña. Un reporte especial con motivo al mes de diciembre, al mes de la familia, al mes del amor, al mes de la amistad. Y qué bien, de aquí, de la provincia de Monseñor Noel, Bornao, estamos haciendo un recorrido en las diferentes instituciones, las diferentes parques de la provincia de Monseñor Noel, la República Dominicana, exhibiendo lo que son los colores pintorescos de la Navidad, amor de paz, de cofraternidad. Y qué mejor ocasión que ya en los últimos días que les corresponden al mes de diciembre, que se reúne la familia, que diferente punto del mundo, del país, celebra una fecha tan importante como es el nacimiento del niño Jesús. Mes de diciembre, mes de armonía, mes de paz, mes del garabía, mes de colorido, mes de disfrutar en la buena nueva que trae el nacimiento del niño Jesús. Desde aquí, desde el Palacio de Bellas Artes de la provincia de Monseñor Noel, una cultura que tenemos para que los turistas vengan a conocer y disfruten la belleza que tiene la provincia de Monseñor Noel. Por eso, este recorrido especial, por motivo, al mes de diciembre, el mes de la familia, el mes del amor, el mes de la amistad, el mes de la cofraternidad. Con ustedes, Araceli Peña, con un gran equipo de jóvenes de la provincia de Monseñor Noel, Bonao, en la pastoral juvenil de la iglesia San Antonio de Padua. Vamos a preguntarles a los jóvenes qué es la Navidad para ellos, qué ellos pueden decir el mes de la familia, el mes del amor. Y un mensaje muy bonito, un mensaje especial para aquellos que siguen a nivel del mundo, desde los Estados Unidos y la República Dominicana con este corte especial. Vamos a hablar con el presidente, el coordinador de lo que es la juventud, de la pastoral juvenil de la iglesia San Antonio de Padua. Joel, ¿qué tú puedes decir lo que es la Navidad, el mensaje de la Navidad y con este Persever tan hermoso que ha preparado el Ayuntamiento Municipal de la provincia de Monseñor Noel, alusivo con el nacimiento del niño Jesús? Dino, Joel. Bueno, gracias Aracelis. Precisamente te voy a hablar como iglesia. La iglesia está en el tiempo primero del año litúrgico, que es el Adviento. Ya vamos camino al tercer domingo de Adviento, que nos va preparando a lo que será el gran acontecimiento de todos nosotros, los creyentes, que será la venida de Jesús hecho hombre a través de su nacimiento. Ya luego del cuarto domingo de Adviento, nos preparamos para la celebración de la Natividad del Señor, que es la fiesta que tradicionalmente a través del mundo mucha gente celebra. Y la Navidad no es nada más y nada menos que ese encuentro de ese recordatorio de que Dios se hace hombre en la persona de Jesús, vuelve a nacer. Y nosotros, por ejemplo, en la figura del pesebre, podemos denotar la humildad de un Dios que es grande, que es poderoso, pero que se hace persona y se hace pequeño, para enseñarnos a nosotros la sencillez del ser humano y dónde está nuestra grandeza. Es un tiempo para nosotros reflexionar sobre los valores familiares, prepararnos ese alguien especial que viene a visitarnos. Y ese alguien especial no es nada más y nada menos que el mismo Dios. Para mí la Navidad es algo que hace que uno de las familias esté unida, que es un momento donde reflexionamos que nuestro Señor Jesucristo nace en el pesebre. Y así como Él nació en el pesebre, debemos ser humildes, de corazón, para que el 25 de diciembre puedan nacer en nuestros corazones. Yo soy Derwin Ariel, me siento conforme con lo que es la Navidad, porque estamos en familia, otra vez reunidos, aquí ante los pies del nacimiento del niño Jesús, con Joel, representador de nosotros. Muchas gracias. Bueno, para mí la Navidad es algo muy especial, porque puedo compartir momentos con mi familia y tener nuevos recuerdos. Bueno, continuamos con los mensajes que da la juventud de lo que es la Navidad. Bueno, buenas noches, mi nombre es Rosaura, y para mí este tiempo es un tiempo de amor, un tiempo de familia, un tiempo de limpiar nuestro corazón, nuestra alma, para estar en la presencia del Señor, esperando su nacimiento y renacer junto a Él. Bueno, aquí, como pueden ver, esto es un reporte especial para el CAM TV, Canal 33, desde los Estados Unidos, le reporta de la República Dominicana, licenciada Araceli Peña, la piedra de la comunicación. El CAM TV Show te desea, en estas Navidades, muchas felicidades. Y que la paz reine su ser. Recuerden que aparte de vestir chulcala, hay que vestirse de alegría. ¡Feliz Navidad! ¡Ramón, llévatelo! ¡Ja, ja, 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 ja! El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre, La Fe Restaurante, con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales, para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios, porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia. En el 1-24 de la 16 Avenida, en Patterson, New Jersey, con McComfey, en La Fe Restaurante. Miriam Hernández, Miriam Hernández, viene a celebrar el fin de Semana de los Enamorados con tres grandes conciertos. El jueves 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. El viernes 15 de febrero, por primera vez en Connecticut, en el Teatro The Palace de Stanford, Connecticut. Y el domingo 17 de febrero, porque el lunes no se trabaja, por primera vez en el Teatro Westbury de Long Island. Regálate estos tres maravillosos conciertos, con la diva de Chile, Miriam Hernández. En exclusiva para New Jersey, Connecticut y Long Island. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com y en la Boletería de los Teatros. Información al 888-561-8757. Produce Alberto Cruz Management. La mejor que te lo diga, de una vez. Nueva temporada de tu revista semanal El Can TV. Con su conductor Abel Rodríguez y un gran elenco. Un contenido sano para toda la familia. No te lo pierdas. Aquí, en Super Canal, la señal que nos une. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and fillings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CERAC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed, or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a diputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Camp TV. Si te traigo un mambo, con El Camp TV se va a gozar. ¡Eh, eh, eh, eh! Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV, por aquí, por Super Canal, la señal que nos une. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? De regreso, damas y caballeros, en esta sobrevista semanal, El Camp TV, por la señal que nos une. Me encuentro en este momento, damas y caballeros, con el magnate, con el director de esta revista semanal, el presentador principal, Mito Cayo, Abel Rodríguez. Muchas gracias, Vicar, de ser recibido, bienvenido aquí en tu revista semanal, todos los domingos a las 12 del mediodía. Siempre llevan de mucha alegría. Y a la una en la República Dominicana. Gracias, Vicar, por aceptar la invitación. Y en esta ocasión, yo soy el entrevistado. ¿Qué te parece? Así es, me toca a mí entrevistarte, Tocayo, y quisiera saber, ¿de dónde sale esa pasión por los medios de comunicación? Bueno, siempre han sido inquietudes, puedo decirlo así, que llevan de una cosa a la otra. Empezamos por coincidencia, realizando eventos, donde fui elegido en una compañía, donde habían 600 empleados, y la directiva de recursos humanos tomó la decisión que este servidor tenía que ser maestro de ceremonia un día antes. Un pánico al micrófono, pero me convencieron, y yo acepté, porque siempre he sido alegre, dinámico, acepté, y ya lo demás es historia. Al finalizar el evento, me dijeron personas, porque era un evento diverso de personas de muchas nacionalidades, y resultó que de todas las nacionalidades diferentes, me dijeron a mí, ¿usted ha hecho eso? Le dije, no, pues sígalo haciendo. Entonces empezamos haciendo, realizando eventos pequeños, entre los compañeros de trabajo, familiarmente, y fue creciendo, creciendo, ya luego hicimos un crossover, que fue discotecas, y la cosa continuó creciendo. Tuvo un encuentro con mi hermano, fama vía epitípico, en uno de sus eventos, y empezó, empezó la radio ahí. Todo comenzó en la radio, ¿verdad? Bueno, no, comenzamos realizando eventos pequeños familiares, donde yo era el maestro de ceremonia, el DJ, organizador, recoge basura, animador, portero, seguridad también, la suerte que nunca nadie se pasó de piquete. Seguridad también. Abel, háblanos de tu persona, tu preparación. ¿Cuántos años? Bueno, el bachiller, se puede decir, claro que sí, me he puesto un poquito para obtener mi diploma, pero sí, siempre he tenido una muy buena educación, gracias a mis padres, que desde pequeño siempre han dado una muy buena educación. Y tomé un curso de comunicación, que le agradezco mucho a Julio César Cabrera, en su academia, que tengo que decirlo, que me cambió la vida, claro. Tenía como el estilo, siempre hablando de las calles. Entonces, el estilo que me educó, que me enseñó Julio César Cabrera, me enseñó mucho, me enseñó mucho. Hay algo muy típico tuyo, que a veces le choca un poco a la gente allá afuera. Háblame de esa risa o cosa, ¿de dónde viene? Esa risa viene, nace así de mucho tiempo y la cosa, tú sabes, hasta el mismo apodo que te ponen a ti, aunque no te guste, pero uno a veces tiene cosas que le salen, apodos que la gente comienza a decirte. Y aunque no te guste, la risa surge así, la gente comenzó a reírse también, ha sido contagiosa y sigue gustando y sigue creciendo y creciendo. La gente suele compararme con otras personas, no solamente en la risa. Digámoslo rápido, digámoslo así mismo, porque es un compañero. A Jochi Santo, ese papá. Pero también en muchas cosas, cualidades que tengo, como siempre me ha gustado el humor, hago cuentos, chistes. La gente a veces, bueno, de apodo me dicen aquí en el pueblo. Interrumpiéndote un momentito y hablando de esa parte donde dices Jochi Santos, ¿no te molesta que te puedan comparar como imitador o quizás copiador de lo que es la risa de Jochi Santos? Mira, la verdad que no me molesta, porque yo sé que yo no copio a nadie. Yo soy una persona que soy auténtico, soy original. Lo que he hecho durante mi corta carrera lo demuestra, que son mis propias ideas. Y tengo suerte en eso, porque a la gente le gusta compararme. Mira, aparte de eso, también soy presentador de artista, animador. Hay personas que me han comparado, me dicen, mira que es Marco Miguel. Tú eres un duro en eso, ¿sabes? Que soy Marco Miguel. Muchas veces me comparan con el que es el Pachá. Y también que me digo Oruga, Jochi Santos en la risa. Así que para mí ese es un honor, es una alegría. Lo importante es que te comparan con grandes. Exactamente. Nunca con los pequeños. Entonces yo lo que le digo es, bueno, agárreme, entreme, es una licuadora y eso es lo que estamos dando. Entonces, tienes una combinación de todo, porque hasta un apodo de un grande tienes, Boruga. Eso es lo que dice la gente. Entonces yo no puedo ponerme guapo ya. Entonces, ya que la gente me viene diciendo así hace más de 20 años, Boruga está dando en la high school, home room, dime una vueltica, y me gustó. Boruga, pues, con el tiempo, Boruga Prodocio. En el campo más personal, ¿hay algo que te haya marcado tu vida dentro de lo que ha sido esta corta carrera en la comunicación? Por ejemplo, son tantas cosas, lo que más me ha gustado de... Algo que quisieras compartir con nuestro público. Que me ha marcado, no te puedo decir cómo hacía el mercado, pero la verdad que llevo la satisfacción que lo que hago le viene gustando a las personas y venimos creciendo y creciendo. Y el apoyo siempre ha estado ahí, que es algo que le agradezco mucho a Papá Dios y a todas esas personas que siempre me han dado ese apoyo en cada evento que realizamos. Y también a nuestros patrocinadores, también que creen mucho en esta persona. Podemos hablar también de lo que son americanos, hindús, mismos latinos también, dominicanos, peruanos, pero la verdad que el apoyo principal siempre ha venido increíble. Es de un americano que ni tu propio idioma habla y te dice, te ve la energía y te dice, yo creo en ti, algún día tú vas a lograr algo grande. Y yo me lo sigo creyendo, y ahí vamos. Háblame de los proyectos futuros. Proyectos futuros, gracias a Papá Dios, muy pronto en mayo, vamos a realizar, si Papá Dios nos lo permite, el cuarto aniversario del Cante Besó. Un programa sano, alegre y divertido para toda la familia. Cuatro, casi 24 años sin interrupción. Es algo que suena fácil, pero producir semana tras semana, sin fallar. Te voy a agradecerle mucho a mi equipo de trabajo, especialmente a Ramón Solís. Esa persona que usted ve detrás de la cámara siempre grabando responsablemente. Ese productor que se encarga de que este programa salga con una señal nítida. Responsablemente, semana tras semana, Abel, estamos ready, vamos arriba, me hace falta esto. Es algo que eso no tiene forma, como nunca pagarle una vida. Porque si no, no tuviéramos más de doscientos y pico de programas realizados, gracias a esa persona. Tengo que decirlo así. Voy a hablar exacto. ¿Qué siente mi tocayo Abel Rodríguez de hoy tener a su tocayo, aquí, en un mano a mano, dentro de lo que es este programa, El Cante Besó? Mira, la verdad que a mí me gusta hablar del corazón, decir las cosas como son el momento, no estar buscando más allá. La verdad que ahora, en este instante, me siento que las oportunidades van a abrir más camino. Me siento con más confianza de lo difícil que es este camino, que ahora tenemos una persona que viene a sumar de verdad a este proyecto. Y lo que se veía tan lejos, ahora está más cerca. Qué responsabilidad. Esa expresión de sumar de verdad. No, 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 eso está grabado. Señores, eso está grabado ya. A sumar de verdad. Yo diría que a sumar un poco más de lo que ya otros han hecho. Porque no podría yo pisotear el trabajo de todos aquellos que han estado aquí, compartiendo contigo este escenario. Bueno, la verdad que tiene una tremenda trayectoria. Los años y tu responsabilidad y lo que has realizado, lo que has logrado, lo dice por sí solo. Es decir, para mí, la verdad, es un verdadero honor tener de aquí y que de hoy en adelante seas parte de este equipo. Me inspira más confianza que esto sí se puede y sí se va a lograr, porque ya son casi cuatro años y ahí vamos. Es decir, ¿qué te parece? Vamos a una pausa. Regresamos, damas y caballeros, con esta entrevista a este magnate de la televisión. Pero mírame así, díle Ramón. Ramón, llévatelo. Terminamos de grabar, Ramón. Bueno, colega, mi colega. Dígamelo, aquí estoy para servirle. Usted no sabe dónde yo puedo conseguir un dinerito, porque tengo planes de comprar mi casa pronto ya, antes de que se vaya el verano. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners. Número de teléfono en pantalla. Micro préstamos para poner tu negocio, también para comprar tu casa, solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican, califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no, no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? Oh, my God. Ah, incrédulo. Es decir, que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitas un dinerito para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayudan a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdenme en eso. Es decir, que número de pantalla, márcalo, pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. ¿Cómo que dice esta vaina? ¿Cómo te gusta moverte, bailar, eh? Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana, con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas, para el buen paladar. Contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Estrella. Parezón, New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, show roof, fuertes, latiadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. Y tú, ¿qué esperas? Muy bien, gente. Estamos de regreso con ustedes. Entonces, hace unos minutos, ustedes pudieron notar en la entrevista de aquí de mi tocayo, Bícarabén. Pero permítame presentar a la persona que tenemos el honor de darle la bienvenida a partir de hoy en este programa, tu revista semanal, para que ustedes vean cómo venimos creciendo y sumando lo que es lo positivo, la energía positiva. Bícarabén es presidente de nuestra belleza Team USA. Vino acabándome a mí, pero ahora yo lo voy a poner adelante, adelante. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, sí. Es también asesor de imagen, señores. Bícarabén siempre lo pueden ver así. El hombre acabándose de levantar, el hombre siempre tiene una pinta elegante. Director del sectamen de belleza del desfile y festival estatal dominicano de New Jersey. La persona que está a mi lado, mi tocayo, coordinador del desfile y festival estatal dominicano de New Jersey. Uno de los más grandes y coloridos de todos los Estados Unidos, señores. El festival y desfile de New Jersey, productor de eventos. Y a partir de hoy, presentador de televisión nacional e internacional. Mi tocayo, Abel Bícarabén. Bícarabén, bienvenido al Cantebe Show. Muchísimas gracias, tocayo, por esta gran oportunidad. Gracias a ustedes por sintonizar este programa. La revista semanal que mueve a todo el mundo los domingos a instalarse en su sala y a mirar en la televisión la revista más variada que tiene, Super Canal Caribe. 12 de mediodía, si es domingo. Si usted no está en su casa, usted está en la iglesia. Es decir, usted lo deja grabando. Eso es así. Bícarabén, una pregunta también, ya que estamos de pregunta a pregunta, tocayo, tocayo. ¿Cómo te sientes tú ya siendo parte de la revista semanal que se ha mantenido sin interrupción tres años y medios en la televisión, en el gusto popular nacional e internacional? Cuando tuve la oportunidad, voy a comenzar dándote las gracias por esta oportunidad, por permitirme entrar a tu espacio. Desde que te conocí, tuviste la oportunidad de estrechar una mano conmigo y yo contigo y me dijiste, he escuchado hablar de ti y me gustaría que formes parte de mi equipo. Tuve la oportunidad de venir varias veces como invitado especial a tu programa. Pero como que no era el tiempo, el momento. Hoy me toca la oportunidad de comenzar a ser co-conductor contigo dentro de lo que es este espacio. Alegre, divertido. Sano y divertido para toda la familia. Qué mejor espacio para comenzar en la televisión a conquistar esos corazones que estar aquí en esta revista semanal. Oye, pero bien, la verdad que el tocayo se la trae. Vígar Abel, presidente de Nuestra Belleza Team USA. ¿Qué tiempo como presidente? Tengo exactamente cuatro años como presidente y seis años como productor del set. Háblame de las reinas. ¿Cuántas reinas han salido a camino? ¿Qué se pueden decir que se han destacado en los medios de comunicación o en reinados aparte de Nuestra Belleza Team USA? Tenemos seis reinas dentro de lo que es Nuestra Belleza Team USA. Dentro de ellas se han destacado muchísimo Stephanie Tejero, también Minerva Peralta. En un comienzo teníamos tres franquicias internacionales, las cuales nos permitían la oportunidad de enviar jóvenes al Miss Team Universe Internacional, la Miss Team Americas y Miss Team Earth Internacional. Luego de allí, Jack McClendon, luego de Jack McClendon, Just Lady Fernández. Entonces, actualmente tenemos también a Nuestra Reina Actual, quien es la persona que se va a encargar de representar a todos los hispanos durante un año completo. Cada una de estas jóvenes se prepara para hacer una palestra pública y nos encargamos de que sean un ejemplo a seguir por la juventud hispana de los Estados Unidos. Mira qué bien, que muy pronto vamos a tener unas cuantas de ellas por aquí, también conduciendo, ayudándonos a nosotros, los caballeros, a conducir tu revista semana. Demostrando lo que han aprendido durante esta preparación de lo que es Nuestros Tertámenes. Yo tengo mucha fe y confianza que no te van a hacerte dar mal. Jamás. Es una persona muy disciplinada, se puede decir. Asesor de imagen, ¿cómo llega Vicar a ser asesor de imagen? Mira, siendo muy joven... ¿Qué te inspiró, qué te motivó? ¿Cómo llegas ahí a ser asesor de imagen? Siendo muy joven, miraba las grandes pasarelas, los artistas, su forma de vestir, la forma de desenvolverse a nivel de la moda. Allí admiraba también lo que era el diseño de cada uno de estos modistas internacionales y diseñadores que han llevado a que los artistas se conviertan en otra persona. ¿Cuál ha sido tu diseñador favorito, como tu ejemplo, a seguir en el medio de la moda? Mira, haciéndote honesto, tengo tres. Alguien quien es, podríamos decirlo así, muy ecléctico en sus diseños, que es Versace. Con un sello único, con un sello distintivo, con un material que siempre inspiró a que dondequiera que se fuese a exhibir uno de sus diseños, hubiera una marca y una estampa. Mira, qué bien. Una pregunta. Oscar de la Renta está en uno de esos tres. Está Oscar de la Renta en uno de esos tres, por ser nuestro paisano y por ser uno de los que ha puesto a la República Dominicana en el mapa en grande y ha demostrado que, o demostró, porque en paz descanse, que la elegancia mujer ha de ser impuesta dondequiera que se vaya. Entonces, Vícaro, a ver, asesor, necesito, yo necesito asesoría así de imagen aquí. Es decir, que ya contamos contigo para eso. Todo va a cambiar. Amén. Desde hoy en adelante todo cambia. director, director del Centamen de Belleza del Desfile Festival Dominicano Jersey y coordinador. ¿Qué tiempo tiene Vícaro realizando ese gran compromiso? Llegué a las manos de la señora Elsa Mantilla, a quien le agradezco. Actual presidenta y fundadora del... Un saludo especial para Elsa Mantilla. Le pido un saludo súper especial, mamá gallina. Que estoy abriendo puertas una vez más en otros ámbitos, como lo que usted me dijo que tenía algún día el talento. Empecé allí hace 14 años. ¿14? Entré por la puerta grande, conociendo a la señora Elsa Mantilla, gracias a una amiga que tenemos en común, Daira Méndez, a quien le agradezco, me introdujera a la familia del Desfile Dominicano. De allí, doña Elsa me tomó por un brazo y me dijo, desde hoy en adelante... Tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí, estoy allí, gracias a Dios. Tenemos 14 años trabajando, haciendo reina y preparando mujeres para un futuro. Tanto niñas, jóvenes, como señoritas. Y hoy en día hay una categoría de damas. Este año, 2019, que está por llegar, prepararemos un certamen también de caballeros, en el cual tendremos un míster a coronar para dejar el Desfile Dominicano que abarque todas las áreas. Yo lo que puedo decir es que las cámaras son los de nosotros. El Can TV, nosotros apoyaremos ya a los místeres. Y Ramón, detrás de la cámara, yo en el frente, y ya, claro, usted coordinando los eventos, y ya con su propio también segmento, que a partir de hoy damos inicio al segmento, ¿cómo se va a llamar? Si Dios quiere y lo permite, se llamará En Facetas con Bicarabel, 13 en el punto. ¿Cómo? ¿13 en el punto? Señores, esto es Primicia Mundial. Así que, a las señoras de Salmantilla, en las que las quiero mucho, que muchas gracias por todo también su apoyo incondicional que me ha brindado a mí, a este programa también, por los nombramientos, por el apoyo incondicional que me ha brindado. Es que eres un orgullo nuestro. Gracias, gracias, gracias. Un orgullo no solamente para el Desfile Dominicano, sino para la comunidad hispana en general. Tener un programa como este, y hacer un trabajo limpio, sin que se te tenga que apuntar con un dedo, es aturar. Sin palabras de sus puestas. Hoy en día son muchos los que llegan vendidos. ¿Tú no has tenido esta oportunidad? Repíteme eso. Hoy en día son muchos los que llegan vendidos. No has tenido la oportunidad de que te compren. Con el sudor. Te has mantenido en una línea clara y fija. El sudor de tu frente te deja estar donde. A mucho sacrificio. Gracias a la esposa que tengo, que tengo que decirlo, resaltar eso, mi esposa, que es la que me patrocina, la que siempre está ahí también, para el mejoramiento. Tengo que decirlo también, Ramón Solís, que siempre tiene el ojo para escoger lo mejor para este programa. Porque te digo que, por más que sea, no es una cosa de... Te tengo que especificar en esa parte. Al saber que tú tienes a Ramón como productor, que estás tú, por eso estrecho una mano contigo, y te digo que muchas gracias, que soy bienvenido a este programa, por tu trabajo, por la honestidad y por la seriedad con la que trabajan ustedes aquí. Por eso decidí aceptar esta oportunidad de venir a trabajar en este programa que le encanta a la gente, que lo sigue la gente y que por hoy en adelante crecerá aún más con la gente. Eso es lo que dice el pueblo y dice el mundo, porque estamos llegándose a nivel internacional. Productores de eventos, hablamos de los eventos que ha producido, aparte de esa gran gala que se efectúa anualmente, que nadie se la quiere perder, para mí, la más grande que hay. Mira, como presidente de un certamen de belleza, claro, he tenido que producir mi propio certamen. Aparte de eso, tuve la oportunidad en el 2009 de producir en mi República Dominicana U.S. Trabajé también con el certamen internacional Nuestra Belleza Hispana, en aquel entonces, en el 2010, 2011, 2012. Luego de ahí, me tocó trabajar en la oportunidad del desfile dominicano, de donde vengo produciendo diferentes eventos, tanto como la gala, parte de lo que tiene que ver con el desfile en sí, y el certamen de belleza del mismo. He también producido otro tipo de eventos, de recabaciones de fondos, y lo más importante de todo, he producido lo que la gente hoy admira, mujeres bellas que pueden destacarse a niveles internacionales, y que hoy son un talento que cada uno de ustedes puede admirar. Pero no te diste cuenta en esta entrevista, lo suave y lo bien que yo te llevo. ¿Por qué te apoyabas forzado a mí? No, no es tanto así, sino que tú sabes que hay que conocer, hay que conocer de las personas, y yo creo que hay mucha gente allá por aquí, no sabe realmente quién es esa persona que pocosamente se vende con esa risa, con esa obvialidad que te identifica ante la televisión. Hay otras cosas que nos faltaron preguntar, que por más adelante tendremos la oportunidad de conocer. Eso es así, faltaron muchas cosas más, señores, es el inicio de un nuevo capítulo de este libro que no vamos ni por la mitad, señores, es decir, que prepárense en sus asientos, que ahora es que falta can para rato, como me dijo mi amigo Anthony Ríos, ahora es que falta can. Damas y caballeros, el cante B, hoy con nosotros haciendo historia. De Montro a Montro, de Tocayo a Tocayo, a ver, a ver, señores, el cante B para rato ahora, prepárense, próxima semana. Más adelante le voy a contar la historia de por qué él me dice Tocayo, su nombre de él lleva conmigo mis dos apellidos, Abel Rodríguez. Miren, en coincidencia, y estamos aquí ahora, señores, para seguir traspasando barreras, fronteras, porque el cante B, señores, viene ahora con más variedad. En próximas semanas, si Dios lo permite, venimos con tres chicas que vienen de la preparación de la mano de Vicara Verde. Que vienen a audicionar, Damas y caballeros, a formar parte de este show, a hacer ver, Damas y caballeros, que la belleza de la mujer hispana en los Estados Unidos tiene un nombre, y nosotros le vamos a brindar la oportunidad de que así sea. Me gustó eso, me gustó eso. Tiene un nombre, tiene un nombre. Más adelante lo vamos a demostrar aquí en el cante B. ¿Él lo dijo ya? Ramón, llévatelo. Tu revista semanal, El Cante B Show, un programa alegre, sano y divertido para toda la familia. Este programa espera por ti. Ven con nosotros aquí, con los tocayos, Abel y Abel Rodríguez. Buscamos a la futura presentadora de esta revista semanal de variedades, El Cante B. Estamos transmitiendo de costa a costa en todos los Estados Unidos, en los compañeros de cable más importantes del mundo, Óptimo Files, Conca T10, Saibon Spectrum, y estamos llegando, señoras, a nivel internacional, República Dominicana, Puerto Rico, Centro Suramérica y el continente viejo, Europa. Esta es tu oportunidad de participar en cada una de estas formas. Hazte sentir con nosotros. Envíanos tu video, tu presentación, el talento que tienes, demuestran. Esa belleza, tráele aquí. Comuníquese con nosotros al 973-893-077. Nuestras redes sociales, El Cante B. Show, más información, 718-801-2949. A ver, Rodríguez. Y Vicarabén. Esperamos por ti. Ramón, llévatelo. Saludos, mi gente bella. La clásica con ustedes. Como de costumbre, es su programa favorito, El Cante B. Por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Señores, y entrando en materia, Francisca Lachapel está que brilla de la felicidad. Le ofrecieron matrimonio en Dubái. Si no informa el Diario Libre, la presentadora de Despierta América nativa de Azoa, Francisca Lachapel, dijo, me caso por segunda vez luego de comprometerse en Dubái con su pareja, la cual no ha revelado el nombre ni identidad, porque prefiere mantener las relaciones en privado. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 compartió una imagen del emotivo momento en el que su prometido se puso de rodillas para pedirle matrimonio sobre un atardecer que aparenta ser la colina de un hermoso lugar en Dubái donde se ven sus siluetas. Él de rodillas y ellas es emocionada con la mirada puesta frente a su futuro esposo. Su prometido italiano le entregó el anillo de compromiso durante las vacaciones que ambos disfrutan en Dubái. Qué alegría me da mi gente que Francisca Lachapel haya conseguido su felicidad. Y por otro lado, señores, Clarisa Molina después de guardia de seguridad a estrella de televisión y de cine. Así me informa el mundo hispánico. La reina de belleza actriz y presentadora en El Gordo y la Flaca se prepara para debutar en dos programas televisivos. La gran sorpresa y Mira a quien baila. Su motivación para aceptar ambos proyectos es poder auxiliar a quienes más la necesitan. Este año pudo cumplir varios de esos sueños. No solo debutó como actriz en el cine en la película Que León. También acaba de anunciar que comenzará en el 2019 con doble contrato. Por un lado, Clarisa Molina competirá en Mira a quien baila en Univisión. Y por otro lado, presentará el programa La Gran Sorpresa junto a Ponchi de Anda en Unimá. Señores, Clarisa Molina está acabando. Y nos vamos con otra noticia, señores. La Dominicana está agarrando ese tema de Univisión porque ahora tenemos en Mira a quien baila a Mara la Negra. Así me informa Gente GRD. La cadena televisiva Univisión continúa apostando al talento y apoyo de los dominicanos en su siguiente edición del reality show Mira a quien baila. Un talento criollo dirá presente se trata de la cantante Amara la Negra que estará lista para dejarlos todos en la pista y luchar por la fundación que apadrina. Y nos dice Amara la Negra el participar en Mira a quien baila es un honor y un placer porque voy a estar haciendo cosas que me encanta hacer pero me tocará trabajar doble en técnica y todo lo que conlleva tener un buen desempeño en cada gala para todos ustedes y especialmente los niños de la fundación que estaré apoyando y están contando conmigo. Señora Amara la Negra con esa batalla de baile a mí me encanta porque baila imagínate dominicana y cambiando de tema señores la espectacular artista Gloria Trevi dibuta como diseñadora. Tiene forma mis noticias entre ovación y gristo muestra de cariño la cantante y empresaria Gloria Trevi presentó su colección de ropa y zapatos cuya línea va de los elegantes a los casual incluso a los urbanos durante el evento donde la firma estrenó tienda en Bajas, California con el lanzamiento de la colección de Gloria Trevi la cantante del rock pop mexicano cortó el listón inaugural y presentó su línea de ropa y calzado el glamour y el estilo fashion ha sido una constante en la vida de una de las divas de la música post Gloria Trevi y esta vez cumplió un reto profesional más de la mano de Price Show al adentrarse del mundo del diseño de la moda Gloria Trevi a través de la creación de su tienda ha sorprendido a los expertos por su originalidad y versatilidad de vez en cuando hay que buscar otro horizonte y para finalizar la hija de Mirka de Llanos con tremenda controversia por las redes sociales por su cinturita de avista así me informa Vipor Español Alesa de Llanos la hija de la estrella de la televisión latina Mirka de Llanos se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales en la que cuenta con miles de seguidores no hay detalles que se le escape a sus seguidores en cada imagen y es por eso que la foto más reciente que subió en su cuenta de Instagram ha causado sensación nuevamente además de alzar una conversación entre todos sobre su naturalidad de su cintura una Barbie del Safari es como se denomina la modelo en el calce de la imagen si bien Alesas ha demostrado mantener su figura con ejercicio y dieta Bueno mi gente bella sigan en sintonía en su programa favorito El Can TV y síganme en las redes La Clásica RD y recuerden mujeres que somos bellas bendiciones y que tengan una hermosa Navidad B.O.C. y restaurant American Fusion y sushi Buffet al estilo Las Vegas Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes Las sesiones más completas y exquisitas de carnes mariscos aperitivos pastas frituras ensaladas postres sesión de niños con videojuegos amplio salón para eventos privados catering para todo tipo de ocasión El buffet más completo del estado Jardín a solo 7 minutos del George Washington Bridge 450 Hackensack Avenue Hackensack New Jersey para reservar 201-4880888 Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer with advanced 3D technology porcelain crowns and fillings can be completed in a one hour appointment no second visit necessary no gooey impressions or loose temporaries thanks to CERAC technology it's incredibly quick and accurate so if you have a broken badly decayed or cracked tooth we can restore its beauty and function call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today 973-881-8568 and get your smile back El sabor la calidad y el buen servicio en Patterson tienen su nombre La Fe Restaurante con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia en el 1-24 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey coma con fe en La Fe Restaurante Miriam Hernández Miriam Hernández viene a celebrar el fin de semana de los enamorados con tres grandes conciertos el jueves 14 de febrero Día del Amor y la Amistad en el Teatro Rich de Elizabeth, New Jersey el viernes 15 de febrero por primera vez en Connecticut en el Teatro The Palace de Stanford, Connecticut y el domingo 17 de febrero porque el lunes no se trabaja por primera vez en el Teatro Westbury de Long Island regálate estos tres maravillosos conciertos con la diva de Chile Miriam Hernández en exclusiva para New Jersey Connecticut y Long Island compra tus boletos en Ticketmaster.com boletos express.com y en la boletería de los teatros información al triple ocho cinco seis uno ocho siete cinco siete produce Alberto Cruz por una producción es publicitaria inmigrantes ausentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos ausentes como se recibe al latino al llegar a su país bienvenido al paraíso la familia se reúne en la puerta de llegada inquietando la mirada en el medio del montón para observar cuando salga el tío papo la mamá el primo amigo o hermano directo de migración los inocentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos los inocentes los inocentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos los inocentes los inocentes los latinos a su tierra bendigando ya vienen del exterior nos viene este reposo a compartir en familia otros bienvenido apachosos al bonche o al vacilón ansioso todo el latino con su culto de nostalgia y la urbe se prepara para ir a su nación los inocentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos los inocentes los inocentes los latinos a su tierra bendigando ya vienen del exterior donde quiera que haya un latinoamericano late una tambora de nostalgia en su corazón este es el merengue para todos los latinos dominicanos inocentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos los inocentes dominicanos ausentes los latinos en su tierra bendigando ya vienen del exterior dominicanos inocentes inmigrantes ausentes a su tierra bendigando todos los latinos en su tierra los latinos inocentes a su tierra bendigando ya vienen del exterior tío me trajiste la tenis claro tú sabes que todo está frío conmigo wow que chulo están bueno mi gente gracias por haber mantenido la sintonía hemos llegado a la parte final pero ahora que la fiesta empieza las navidades es decir que el cante bechón te desea muchas felicidades mucho amor mucha paz porque donde existen esas palabras está Dios y donde está Dios no hace falta más nada lo que es que tengo mis dos cajas ready una de cerveza y una para el puerco y aquí mis colegas también que les desprecio de ustedes y desearse las mejores navidades del mundo de parte del cante bechón la clásica farandulera aquí con nosotros sabroso le deseo muchas felicidades y déjenme decirle muchísimo no coma mucho váyanse suave porque Dios suave ay eso fue a mi que me lo dijo no hombre no hay que esa cajita del puerco vicar a ver señores nuevo integrante de aquí de moda fashion el hombre fashion el toque no se olviden nada más y caballeros de dar gracias por esta oportunidad de poder compartir en familia que la salud reine en nuestros hogares que la paz sea el escudo que proteja cada una de nuestras familias en el día de Nochebuena no se olviden el significado de esta fiesta el nacimiento del niño Dios donde hoy podemos decir nosotros que estamos bendecidos por esa amén amén y están todos invitados para que vengan a disfrutar con nosotros en Nochebuena a mi casa con dos cajas una de cerveza tenemos también una de whisky una para el puerco lo que es que la dirección no podemos dársela no más y caballeros mi compañero es todo que disfruten que disfruten estas fiestas pascuas nos vemos el próximo domingo bendiciones para todos ustedes el cantebe se despide buenas tardes felicidades para todos felicidades y a disfrutar la caja china chau